Hola amigos, hoy les quiero hablar sobre la fertilización en miltonias. Cuando una planta tiene estos brotes, más o menos entre 5 y 15-20 centímetros, es el momento ideal para que esta planta reciba el fertilizante granulado. Nosotros estamos aplicando osmocote. El osmocote es un fertilizante de lenta liberación. Para hacer la aplicación del osmocote, lo que primero hacemos es mover el suelo un poco para que cuando echemos el osmocote, que es este fertilizante granulado, más o menos lo echo al frente donde están los brotes que están saliendo. ¿Por qué? Porque en esos brotes, ahí van saliendo raíces nuevas y a medida que ese brote vaya creciendo, la raíz va explorando el nuevo terreno de siembra y se va a encontrar con el fertilizante. Luego de aplicarlo, lo tapo para que cuando yo esté regando con la gota, no boté el fertilizante y no me lo desplace a unos lugares los cuales a mí no me interesan. Entonces aquí ya el fertilizante quedó tapado para que la planta coja todas las raíces ese nuevo fertilizante. Eso ha sido sensacional. ¿Por qué? Porque aquí, como ustedes pueden ver, tenemos unas floraciones y un éxito de plantas absolutamente sensacional. Yo aquí estoy orgulloso de mostrar una planta con una sola brote donde tengo dos flores y unas flores y unas hojas de un ancho sensacional, un color de planta grandísimo. El bulbo creció el anterior. Frente a este nuevo, el crecimiento fue exponencial. Aquí tengo una floración que realmente es un orgullo mostrar el efecto conseguido con ese sistema de fertilización. También, además, nosotros estamos haciendo aplicaciones semanales de fertirriego. Fertirriego es un fertilizante líquido que lo aplicamos al suelo para que la planta tenga nutrientes adicionales y pueda recibir de ellos. Eso se hace semanal. Uno podría tener un fertilizante iniciando el crecimiento de la planta con un fertilizante de desarrollo. Y cuando la planta ya tiene el tamaño de estos brotes, tiene el tamaño ideal, se lo cambio para un fertilizante de producción, o sea, un poquito más rico en fósforo y potasio. También estamos adicionando cuando se está fumigando para el control de hongos, para el control de botritis, para el control de manchas foliares, cuando nos toca hacer, porque en esta zona como llueve hasta 2.000 milímetros al año, nos toca hacer aplicaciones de botricidas. Cuando se hace la aplicación del botricida, estamos añadiendo calcio. Es muy importante el fertilizante calcio porque se hace de que las paredes celulares y sus flores sean más fuertes y sean más resistentes, para que los hongos no lleguen a esas flores y dañen o nos manchen la floración. Espero que esos consejos los sigan al pie de la letra, para que ustedes puedan obtener plantas de buena calidad y floraciones abundantes en esta especie que es tan espectacular. En la plataforma online de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.